presentamos entrevista Amigos y a esta hora vamos a dialogar vía internet con la doctora Andrea Bersosa y es coordinadora zona el seis del Ministerio de Salud Pública para conocer cómo avanza el proceso de vacunación y los casos COVID en la zona seis. Doctora, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan como coordinación zona seis de salud y también un cordial salud a toda la ciudadanía que siempre nos está acompañando. Doctora, conocemos que conocemos, perdón, conocemos que las cifras siguen a la baja en el temas de casos positivos de COVID diecinueve. Hasta la semana anterior no se registraba personas en cuidados intensivos ni en hospitalización. ¿Cuál es el panorama esta semana? Exactamente, esta semana nos corresponde a la semana epidemiológica diecinueve y el reporte que tenemos como zona seis corresponde a treinta y tres casos confirmados para COVID. Como ustedes pueden ver, el número de casos va hacia la baja, pues en meses anteriores, sobre todo en diciembre, y las primeras semanas de enero teníamos una notificación entre dos mil quinientos y tres mil casos con una ocupación hospitalaria que se encontraba en el cien por ciento. Al momento esta ocupación está por debajo del cuatro por ciento, y algunos casos que se encuentren hospitalizados, ventajosamente están en el área de clínica, no se han encontrado en cuidados intensivos, o el número de casos está por debajo del cuatro por ciento, como les había indicado. Adicional a ello, también el porcentaje de positivismo a nivel del país se mantiene en el cinco por ciento, tendiendo hacia la baja. De acuerdo a los lineamientos internacionales, para nosotros ya poder declarar que estamos libres de alguna enfermedad, tiene que estar por debajo del cinco por ciento. Son datos bastante alentadores, lo cual nos indica que el proceso de vacunación, la colaboración de la ciudadanía, y los resultados de esta vacunación han sido bastante buenos, pues las personas que son detectadas ahora con casos de COVID positivo, ventajosamente pueden mantenerse en los domicilios, tratarse con medicación ahí, y no se necesita de una hospitalización. Esa es la ventaja de vacunarse oportunamente, pues disminuye la posibilidad de tener signos o síntomas graves, también reduce el riesgo de hospitalizarse y de fallecer por esta enfermedad. Doctora, los pacientes que están en este momento internados en clínica, ¿son personas adultas mayores a lo mejor o que no tienen el esquema completo de vacunación? Sí, por lo general son de estos grupos o adicional se suma que tienen algún tipo de comorbilidad, que entendemos como comorbilidad alguna persona que tenga un diagnóstico adicional, que puede ser hipertensión arterial, diabetes, tienen algún tipo de inmunosupresión, o como usted lo indica, han llegado a completar su segunda dosis de vacunación, no tienen los refuerzos, pero por lo general es alguna comorbilidad, y ventajosamente se mantienen en el área hospitalaria y no han necesitado de cuidados intensivos la mayoría de ellos. Doctora, ahora para cambiar un poquito el tema, ¿cómo está el proceso de vacunación? Entendemos que Azuay es una de las provincias con más alto índice de personas vacunadas, ¿cómo está el panorama? Sí, exactamente, de la provincia de la Azuay es la que mejor tiene los porcentajes de vacunación, estamos sobre el noventa por ciento, tanto para primeras como segundas dosis. En terceras estamos aumentando el porcentaje, pero todavía no tenemos los porcentajes esperados, al momento es del cuarenta y cuatro por ciento. Para cuartas dosis nos encontramos bordeando el tres por ciento, todavía es bastante bajo, entonces es necesario que la población, quien debe vacunarse la tercera, acuda ya a recibir su refuerzo, para que consecuentemente podamos subir las cuartas. Recordemos que la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo, esta se aplica solo a ciertos grupos, que son personal sanitario, personas con inmunosupresión, fuerzas armadas, policía, entre otros grupos. Si tenemos ya después delineamientos que nos permitan vacunar a otros grupos etarios, pues así lo haremos. En las otras provincias de la zona seis, como por ejemplo Cañar, el porcentaje de vacunación también ha mejorado, estamos bordeando el ochenta y ocho por ciento en primeras y segundas, terceras estamos alrededor del cuarenta por ciento. Y en la provincia de Morona, Santiago, es en la que todavía nos falta subir los porcentajes de vacunación, estamos alrededor del setenta por ciento para primeras y segundas. Terceras, consecuentemente, tenemos también un porcentaje aún bajo que se encuentra en el veinticinco por ciento, pero los esfuerzos no han dejado de estar ahí trabajándose para que toda la población pueda acceder a la vacunación. Entonces, aprovechando esta consulta, pues sí quisiera nuevamente pedir a la ciudadanía esa corresponsabilidad para que se vacunen y podamos realmente tener un descenso marcado de casos COVID, lo que nos permita ya decir que es una enfermedad endémica, es decir, que se vuelve ya una enfermedad habitual dentro de las enfermedades comunes y que posiblemente requiera de una vacunación anual, pero lo importante es que la tengamos ya controlada. Doctora, las terceras dosis por lo general veíamos que son los jóvenes los que no están acudiendo a la vacunación, ¿es verdad esto? Sí, exactamente, revisando ya los grupos etarios a los que nos falta completar la vacunación, coincide que son aproximadamente de los treinta y cinco años en adelante y también el grupo de adolescentes. Entonces, sí se ha invitado ya que los padres de familia también nos ayuden cuando van los equipos de vacunación a las unidades educativas o también presentándose en cada uno de los centros de salud que están también abiertos para que puedan vacunarse. Entonces, sí se pide a todos que colaboren, tengan su carnet de vacunación, también en las unidades educativas para que si el equipo va puedan ser vacunados y vacunadas. Doctora, muchísimas gracias por ese informe, estaremos atentos, por ejemplo, durante el feriado va a estar habilitado los puntos de vacunación aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia. Sí, exactamente. Lo que sí les invito es a que revisen las redes sociales porque cada día se habilita un centro de salud específico por provincia, pero el Ministerio de Salud jamás cierra sus puertas ni en feriados ni en ningún otro motivo no se cierra en los centros de salud, siempre están en contingencia, se activa un plan en los diferentes feriados o fines de semana. Entonces, cada uno, dependiendo de su lugar de residencia, puede revisar las redes sociales para que pueda acudir y completar sus esquemas de vacunación. No solo para COVID, me permito también invitar a la ciudadanía que se vacune de influenza, que lleve también a sus niños y niñas de que actualice el esquema regular de vacunación. Recuerden que hay otras enfermedades como neumonía, rotavirus, que también debemos proteger a nuestros hijos de hijas. Doctora, muchísimas gracias por esa información, estaremos atentos, que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, igual para ustedes, una buena noche. Gracias, ha sido la doctora Andrea Berzosa, coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Salud. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más información.